Es a los seis años que comienza la historia de Carlos Valencia, apodado el Chapis desde pequeño por su corta estatura, Carlos empezó a destacar y en conjunto con una gran generación de pequeños peloteros llegaron los campeonatos. En la juventud no fue la excepción y fue el scout Francisco Javier Robles quien lo firmó por primera vez en 1998 como profesional. Me tocó estar con él en el béisbol amateur y me tocó ser el buscador que lo llevó al profesional. Este muchacho muy atento, una persona muy tranquila, con una sonrisa alegre y en el 98 precisamente fue la vez que yo lo llevé al profesional con los rieleros de Aguascalientes. Pero fue la temporada 2002-2003 cuando tuvo su primera actuación con el equipo de su ciudad y de sus sueños, Jackis de Ciudad Obregón. Carlos de Chapis Valencia representa el niño que siempre quiso jugar con su equipo preferido. Un sueño hecho realidad para un niño, pero que el día de hoy se convierte en realidad para el hombre, para el pelotero, para el ídolo del Valle del Yaqui. Es el jugador ideal, te hace tu trabajo y no te crea problemas. Y además te puede decir, no, es un ejemplo a seguir. Títulos de cuadrangulares, de dobletes, jugador más valioso entre otros. Carlos ha tenido una gran trayectoria en la organización Jackis, ganándose así el cariño de la afición, compañeros y directivos. Pero no es solo su gran poder ofensivo o la magia de su guante lo que convierten en un gran jugador, a Carlos, el Chapis Valencia. ¿Qué tal vez durante tantos años con los Jackis? Una bendición, una bendición haber jugado con él, estar jugando con él. De verdad que es un gran compañero. Lo miro mucho. Siempre le he admirado que nunca lo miro enojado, ¿no? Siempre está sonriente, está apoyando el equipo. Gracias, Carlos, porque en conjunto con una gran camada de peloteros, nos regresaron la alegría de un campeonato en la temporada 2007-2008. Por consolidarse de nuevo en el 2011. Por regalarnos por primera vez la corona del Caribe ese mismo año. Por la hazaña del bicampeonato en 2011-2012. Por lograr que Jackis se escriba con letras de oro en Liga Mexicana del Pacífico, siendo el único tricampeón en 2013. Y porque ese mismo año, en un maratónico juego de 18 entradas en Hermosillo, Jackis de México se consolidó como los reyes del Caribe. Carlos, ¿no? Chapis, muchas gracias por estar a mi lado siempre en las buenas y en las malas. Yo creo que si no fuera sido por ti, muchas cosas, muchos éxitos que tuve en mi carrera con Obregón y en Grandes Ligas no hubiera obtenido, pero muchas gracias por ser mi amigo y por ser sangre Jackis, sangre buena conmigo. Por eso y más, el día de hoy se retira el ahora inmortal número 5 de Carlos Valencia. El día de hoy te unes a Roberto Vizcarra, a Vinicio Castilla, a Vicente y Enrique Romo. Porque por años se hablará del récord de más de 100 honrones y contando. Porque nos has brindado grandes alegrías y has estado en los momentos más importantes del club. Porque cuando se hable de poder, cuando se hable de récord y de batazos, en la historia Jacky, se hablará del inmortal número 5, de Carlos, el Chapis Valencia. Hombre, me va a hacer llorar, gracias a que me lo hicieron en vida. Y no hay nada mejor que ver algo en sus familiares y amigos cuando tú estás vivo. Para Jacky de Ciudad Obregón, Junior Villares, Mega Cable. Bueno amigos nuestros, estamos en medio de la celebración de retiro del número de Carlos de Chapis Valencia, así que nos permitimos enviar nuestros micrófonos a nivel terreno del juego para que usted escuche el audio original, el mismo que se está escuchando aquí en los rincones del Tomás Oros Gaitán. También queremos agradecer a la licenciada Mirna Vivi López Valenzuela, que es la directora del Instituto del Deporte y que aquí está con nosotros el día de hoy, haciendo realidad el proyecto deportivo del alcalde y por supuesto al presidente del club Jacky de Ciudad Obregón, licenciado René Arturo Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado, en este homenaje a Carlos Valencia. Igualmente queremos agradecer a la familia del Chapis Valencia, que aquí le acompaña, el señor Jesús Valencia, su señor padre, señora Débora Coronel, mamá del Chapis Valencia, Iván Valencia. También un fuerte aplauso por favor para la familia, que es fundamental para esa gran trayectoria de un gran deportista de nuestra región. Y al Tigre Chacho también acompañándonos el día de hoy. Agradecer a todos y cada uno de ustedes que son testigos de este merecido reconocimiento para un pelotero que ha sido una gran entrega y ustedes lo han visto defendiendo durante todas estas 14 temporadas. De qué manera ha defendido los colores la casaca de los Jacky de Ciudad Obregón. Por eso y más, un fuerte aplauso para Carlos Valencia, en este homenaje, honor a quien honor merece. Muchísimas felicidades. Y ahora procedemos. El licenciado Arturo Rodríguez le va a hacer entrega de este reconocimiento. El presidente municipal hace entrega, señor presidente, si es tan amable. Carlos, es para mí un honor, nombre del club Jacky de Obregón de Béisbol, de la afición Cajemense, por supuesto, de tus compañeros del Dog Out y del Ayuntamiento de Cajeme, hacerte la entrega de este reconocimiento que dice así, Valencia número 5. Carlos Chapi Valencia, nacido en Ciudad Obregón, Sonora, el 29 de octubre de 1979, en 14 temporadas con la tribu Cajemense, ha ganado 4 títulos de liga y 2 campeonatos de serie El Caribe. El máximo conronero de la franquicia de Yaquis, superando el centenar de cuadrangulares. Y lo firma el presidente del club, René Arturo Rodríguez. Felicidades, Chapi. Muchas gracias por todas las satisfacciones que nos han dado. Y como buen Cajemense que eres, pues sé que también te gusta la moto a vaqueras. Así que aquí te hacemos llegar este par de octas que te trae el Chacho, con el logotipo de los Yaquis de Ciudad Obregón y el número 5. Felicidades, Chacho. Fuerte el aplauso para Carlos Valencia. Gracias, presidente municipal, hace la entrega del reconocimiento y de este bonito obsequio, unas botas, que le encantan al Chapis Valencia. Felicidades. Ahora vamos a escuchar el mensaje del licenciado René Arturo Rodríguez en el marco de este reconocimiento. Chapis, la directiva, sobre todo la afición de Yaquis de Ciudad Obregón. Los Cajemense nos sentimos muy orgullosos de contar con un jugador que ha trascendido y ha tenido el éxito con esta franquicia de Yaquis de Ciudad Obregón. Enhorabuena, eres ya un inmortal de Yaquis de Ciudad Obregón. Agradecemos las palabras del presidente del club Yaquis de Ciudad Obregón y el licenciado René Arturo Rodríguez. Y ahora todos nos vamos con la mirada hacia el jardín central donde se va a develar el número que se retira el día de hoy de Carlos el Chapis Valencia, allá donde se encuentra Jesús Manuel Chito López. Y Gerardo Sánchez, el polvorita Sánchez. Y ahí está, en estos momentos se retira el número 5 de Carlos el Chapis Valencia que se une a los demás números que se han retirado ya aquí en el Tomás Orgaitán de los grandes jugadores como Carlos Valencia que es objeto de ese merecido reconocimiento en esta ocasión. Y nosotros agradecemos a nuestras autoridades, al presidente principal, Faustino Félix Chávez, director del Instituto del Deporte, al licenciado René Arturo Rodríguez, a la familia de Carlos Valencia y a todos ustedes que de alguna manera nos unimos a este homenaje. Y aquí está la felicitación por parte de todos sus compañeros de equipo encabezados por el manager Eddie Díaz, donde ya lo comentaba Alfredo Amézaga ayer en los comentarios que hacían que si el Chapis Valencia es un excelente jugador en el terreno de juego, como ser humano todavía es mucho más grande fuera del terreno de juego. Y de ahí, con esa gran humildad, amigos nuestros que nos han llevado al triunfo a Carlos Valencia en el béisbol profesional, tanto en el béisbol de verano como en el béisbol de invierno. Y en esta ocasión también agradeciendo por acá a los amigos del equipo combatero de Culiacán que nos acompañan en esta serie y que también son testigos de este reconocimiento para uno de los grandes del béisbol mexicano. Muchísimas felicidades y honor a quien honor merece. Aquí está cada uno de los jugadores de sus compañeros de equipo que uno a uno lo están felicitando. Y agradecemos a Jesús Manuel Chito López, a Gerardo El Polvorita Sánchez, que fueron los encargados de la revelación, ahí del número 5, que se está retirando en esta ocasión, en este gran homenaje, para Carlos Valencia. Muchísimas gracias, amigos, y que sigan disfrutando de este segundo de la serie entre los yaquis de Obregón y los tomateros de Culiacán. Muchísimas felicidades, Carlos. Pues, ¿qué te parece, Jorge, este homenaje para Carlos el Chapit Valencia? La verdad, un reconocimiento a un grande, pero un grande por su sencillez. Los números ahí están. Los números hablan por sí solos de la calidad y la gran figura y lo que representa, Carlos, el Chapit Valencia para la organización del Club Yaquis de Ciudad Obregón. César Castelo, hay fiestas.